Dice, no, stop Me están haciendo mierda, me están haciendo mierda No disparo Aquí está No, oye, perdí , no puede ser Mi mamá entró ¡Toma! a la bestia toma que tal que tal que tal Zero esta en el último game esta en mi ultimo juego neta weee mira wey no va a mi 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 hay un trio aqui si weee muerto a la verga no 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 oh my god no 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 Que huevo esta Que huevo esta No doy nada Tampoco Ya voy ya voy Te ayudo Hola Una Una Tampoco Hola ¿Estas aquí? ¿Por qué no hablas? ¿Qué te pasa? ¿Qué estáis diciendo? A ver Que era mentira que yo no te amo Que era mentira que yo no te amo ¿Tú crees que te amaba? ¿Ah? Ah ¿No me amas? No pues Ok, no quiero jugar Ok, no estoy jugando bien ¿Por qué no? Porque no sé, no ando jugando bien O sea, no doy loot Pero es una verdad Una cambia muera No, no No es que ya habíamos vuelto esos Tragado 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 Ay wey Se murió Buena pobrecito Por que ya no dices toma Porque no ando jugando bien Ay mira, mira la que te traje A ver Ahora si no, ahora si A ver, a ver, a ver Mira, mira 130 Toma Lo sabía wey, nomas necesitabas unas Paz y ya wey 120 Wey eres el mejor Literal A ver, toma Aquí, aquí Se la meto 20 Se la metí Toma Toma Uno es acá A ver se la puedo meter Aquí Me metí Full boss Me dejó 3 de vida Toma ¿Por qué gritas? Toma No 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 terminaste Rápido Pero es una solo caja, no importa Si, la solo caja es muy importante A mi es muy importante Si, porque tu no hay ganas 3 defensias Si, tu ha intentado A mi me vale verga En cuanto ganas 3 defensias No te vas a ganar nada de los defensias No, pero de todos modos De todos modos, la gente A mi Toma No No, eres tuve No Ahí ¿Hola Jason? ¿Hola Jason? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando con él? O sea, no está hablando pero... Lo avise el César, güey ¿Qué? ¡Ay no! ¿Tienes una big? ¿Tienes una big? ¡Timon! No, pero tengo... Dale ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Muena! ¡Pero eso es como llamó! ¡Pero eso es como llamó! ¡¿Hablas de mí?! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Que no eres tú! ¡Ya, Zairo! ¡Ya! 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 ¡Cállate! ¡No puede ser que falle eso! ¡Muena! 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 ¡Estájame usarme a conducir! ¿Oh, si eso es lo único que me sale como negro abajo de mi ojo cuando no duermes? ¡Sí! ¿A ti no? ¡Ah sé ещё! ¿Qué te sale aquí? ¿Cómo no ser negro debajo de mi ojo? Claro. Todo se sale sin dormir y estamos dura aquí. Ah, ¿sí no? Oye, me dio, si no se rígico F*** cualidad Para mí, güey, se mira, güey, o sea, está bien, feo